de informar a la población residente y la población nueva. Nuestro último panelista es Kathy Wisterbrath, que es co-líder y fundadora de Neater Water Now de Michigan. Esta fundación se creó en 2017 para dar voz a Oskonda, Oshable y las comunidades circundantes. Y la misión de Now es tener un recurso de fiabilidad, de información para poder generar educación y comunicación, además de abogar sobre planes de salud, bienestar ambiental a largo plazo. Durante los años, su grupo ha seguido exigiéndole a la Fuerza Aérea que aborde la contaminación por fiabilidad que afecta a su comunidad y ahora más de 700 instalaciones militares. Fue invitada al Estado de la Unión en 2019 por el golesista Dan Kilde para representar a las comunidades afectadas por la contaminación de los PFAS y apoyar al recién creado grupo de trabajo sobre PFAS del Congreso. Cree que el gobierno debería llevar a cabo estudios epidemiológicos necesarios para correlacionar los resultados de salud de los militares y veteranos y sus familias y además probar y monitorear la salud de los residentes de Oskonda en relación con su exposición. Kathy es una nutricionista dietista registrada y es nativa de Oskonda, donde actualmente vive y trabaja. Muchas gracias Dr. Brown y muchísimas gracias a esta comunidad por celebrar esta sesión pública para que los afectados puedan justamente explicar su experiencia de exposición a estas sustancias químicas. Me llamo Kathy Wistenbarth y soy co-líder y fundadora de Need Our Water Now. Y voy ahora a compartir mi pantalla. Gracias. Creo que tiene acceso. Si selecciona la opción verde de Share Screen en la parte inferior de su pantalla y ahí puede seleccionar la ventana que desee compartir. Gracias. Y ahora Mara puede activarlo. A ver... Bueno, lo que pasa también es que cuando comparten no se puede acceder a los controles de zoom. Parece una pantalla de proyector en la parte inferior de su pantalla. Si selecciona eso, también le ayuda. Creo que tiene demasiadas opciones ante usted. Muchísimas gracias por su apoyo. Bueno, hablo como residente de Oskonda, Michigan, en el que tenemos muchos recursos naturales, pero muy pocos recursos financieros. Estamos cerca del lago Hurón, que está en una zona con mayor superficie hídrica del mundo. Estamos ubicados al lado de una base militar de las fuerzas aéreas. Y como verán, justamente estas emisiones se están entrando en el lago y los ríos circundantes. Las fuerzas armadas utilizan estos productos químicos y los luego descargan en el medio ambiente sin ningún tipo de cautela. Durante décadas, nuestra naturaleza, fauna y flora y residentes nos hemos visto afectados y expuestos a estas sustancias. Hasta los años 90 se ha seguido emitiendo este tipo de sustancias y hasta la fecha seguimos utilizando pozos privados que se han visto contaminados. Esto también fue incluido dentro del entorno, entrando también en ríos y lagos. Y el lago Hurón es el recurso hídrico y fuente de agua potable para miles de personas en nuestro estado. Ahora voy a compartir con ustedes un vínculo a un documental que se llama No Defense, que da ejemplos muy gráficos de las consecuencias de la exposición a estas sustancias químicas. Y también vamos a proyectar este documental para el público hoy. En este documental conocerán el caso de Mitchell Meimner, que sufrió una exposición inútero a este tipo de contaminantes que afectó también a su vida. En los últimos años se han dedicado plenamente en su familia para asegurarse de que su memoria y su historia sirvan para denunciar los efectos de la exposición química. Este es James Bassey, reconocerán a la persona al lado de la pantalla, que también sirvió en esta base militar en Ascora. Hoy en día está tan enfermo que no puede participar de nuestras sesiones y ha pedido que presentemos su historial médico, al igual que las recomendaciones médicas sobre su exposición a PFAS, que fue documentado a través de pruebas médicas. Y este es el señor Meiner y su madre Diana, que durante años han vivido en la zona y se alimentaron de peces en la zona que ahora mismo se consideran venenosos debido a su alta concentración de PFAS. Estimados miembros del comité, les estamos pidiendo que evalúen el efecto de estas sustancias sobre los seres humanos. Las personas que he mencionado son ejemplos verídicos, con ejemplos reales. Y también se puede mostrar esta tendencia por la falta de acceso a pruebas médicas que demuestren la exposición a sustancias relacionadas con los PFAS. Queremos desarrollar principios médicos y razones por las que se han de llevar a cabo estas pruebas. Por ejemplo, ¿cuándo ha de realizarse esta prueba? Pues establecer primero una regularidad o un periodo temporal lo antes posible y que se hagan estas pruebas junto a otras pruebas, como puede ser la prueba del colesterol. ¿A quién se debería hacer la prueba? A todos. Los PFAS están presentes en todos los lugares, pero lo más importante es que las personas que están más expuestas sean testeadas, como las comunidades de Ascora. ¿Cómo hacer las pruebas? A través de pruebas de laboratorio que sean accesibles y con un costo asequible. ¿Qué hay que hacer para hacerlo? Considerar procesos que evalúen los niveles de PFAS y también identificar quién ha sido responsable por esta exposición. Y esto lleva a los riesgos de hacer estas pruebas. El único riesgo que estas pruebas plantean son el riesgo de los contaminantes, que no quieren ser revelados como contaminantes. ¿Y cuáles son las implicaciones? En nuestra comunidad hemos experimentado la corrosión de la confianza en las instituciones, como la EPA, el gobierno o las fuerzas militares. Como principio ético, los proveedores de servicios médicos tienen que llevar a cabo pruebas médicas para identificar condiciones médicas. Sin las directrices de la CDC se puede asumir que estas sustancias no tienen ningún efecto sobre el cuerpo humano. Conociendo los estudios existentes se puede identificar al mayor contaminante con PFAS del mundo, que es el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Ahora se admite que hay más de 700 centros o bases militares dentro de Estados Unidos que emiten justamente estas PFAS o los AFFP. Tenemos espuma tóxica que contamina nuestras fuentes hídricas y que nos exponen a contaminantes. Nos solicitan qué tipo de recomendaciones podemos plantear. Y este estudio es un resultado de nuestras comunidades exigiendo un cambio. Somos parte de esta sesión pública para poder explicarles por qué lo necesitamos. En el estado de Michigan, el Departamento de Servicios de Salud utiliza este documento como directriz para nuestros médicos, se dice que se considerará porque nuestras comunidades quieren más información sobre este tipo de exposición. Incluso en Ascoda, conociendo nuestra situación, he compartido este documento de 21 páginas a nuestros médicos expertos y oncólogos y no han escuchado nuestras recomendaciones y consideran que el documento es demasiado largo para leerlo. En nuestra desesperación de conocer qué niveles de PFAS hay en nuestros organismos, hemos buscado formas de monitorear las sustancias. Pero claro está, no hemos recibido ningún tipo de apoyo. Pero seguimos trabajando con determinación. Hemos pedido que se nos considere los estudios del ATSDR para determinar el nivel de exposición para veteranos y civiles. Un miembro de mi comunidad me recordó hoy que han hecho pruebas para el agua, los ciervos, la tierra, el agua. Pero ¿cuándo van a hacerle pruebas a los ciudadanos? La respuesta es muy sencilla. Primero hay que conocer qué nivel de PFAS hay en nuestros organismos, hay que identificar cómo ha llegado a nuestros cuerpos y tenemos que tomar después pasos para minimizar esta exposición. El detrimento a nuestra salud de forma regular necesita una acción por parte del CDC y este comité para reducir esta amenaza. Muchas gracias por la oportunidad de presentar nuestras historias y para identificar también los efectos sobre nuestra salud. Muchas gracias, Kathy. Gracias. 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 Gracias.